25 minutos, 10 grados, la temperatura actual a esta hora y directamente nos vamos a tomar contacto con nuestro compañero Julián Chabert. Información en vivo desde exteriores, bien digo. Hola Juli, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Juli. Compañeros, qué lindo es caminar por el centro, una hora ficticia porque a esta hora están cerrados los negocios, pero hay uno que quedó abierto para nosotros y uno puede ver una vidriera hermosa para buscar un regalo para su hijo, Día del Niño, y va a haber muchos juguetes y quizás no te llame tanto la atención. Mirá a los de Pocoyo, no los había visto, que es lo que vira mi hija. Vas viendo juguetes, juguetes hasta que llegas a este cartel. Artesanos mendocinos, en este sector vas a encontrar productos realizados por manos mendocinas, de eso se trata la nota, porque empresarios del centro han elegido este Día del Niño vender productos locales teniendo menos rentabilidad, pero apostando a los productos de nuestros artesanos que al no tener ferias y no le dan una mano los negocios del centro, la verdad que tienen muchos problemas para vender. Vamos a entrar y vamos a saludar a Juan Retali, que es el propietario. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Me decías algo, me llamó la atención. Siempre compro en Buenos Aires, puedo ganar más plata, pero este año pensé en los artesanos mendocinos que se pueden quedar sin laburo y sin vender sus productos. Sí, la verdad nosotros vimos que este año no iban a haber ferias de artesanos y lo que pensamos fue cómo hacer para unir la parte artesanal, que siempre es muy interesante en Mendoza, con nosotros como negocio y dejando de comprar por ahí en Buenos Aires, que era la vuelta que queríamos darle, que era pensar más en las cosas que se hacen acá en Mendoza. Y me decías que lo estás vendiendo bien y que te estás asombrando y la gente también de la variedad y la calidad de los productos. Sí, nosotros el otro día justamente lo hablábamos, la calidad de los productos es increíble, y la gente acá en Mendoza hace cosas que uno por ahí, en esas cosas que piensa, no se imagina que se hagan así. Impresionante, no tienen nada que envidiarle con las cosas afuera, es más, son mucho mejor que las cosas afuera y además eso, ¿cómo la gente viene a buscarlos? Nos hemos encontrado con muy buenas ventas estos días y esperamos que para adelante tengamos también muy lindas ventas. Déjeme mostrarles, Benny y Sergio, me voy a sentar. Si ustedes saben que hay algo que a mí me gusta hacer es jugar, espero que aguante esto. Esto ya es de un artesano mendocino, esto me encantó. ¿Para niño de cuántos años? ¿Un año, dos años? Sí, es para bebés bien chiquititos por todo el tema sensorial, la motricidad fina. Nunca has visto algo así para un bebé, lo sentás acá y que toque todo, ¿ves? ¿Viste que los chicos necesitan tocar, 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 tocar? Yo tengo un poquito de niño, pero bueno, mi mujer no estaría tan de acuerdo. Mirá lo que es esto, para que juegue, para que toque, ¿me entendés? Regalale esto a un niño de baño, te van a mirar como diciendo, ¿qué pasó? Te tomaste una bajuara de vino, pero cuando lo pongas al niño le va a encantar. Contame esto porque me morí de amor cuando lo vi. Esos son los amigurrumis, la persona que lo hace, Verónica, hace unas cosas espectaculares. Bueno, tenemos varios que hacen amigurrumis. El chavo fue como el que más damos la atención, se le saca el sombrero. ¿Lo estás vendiendo bien? Sí, muy bien, la verdad que soy el hombre. El chavo era pelado, esto es un descubrimiento nuevo que estamos haciendo. Mirá, a mí que me gusta hacer, ¿cómo se llama esto? Rompecabezas. Rompecabezas, gracias, se me faltan las palabras. Un rompecabezas con los del departamento de Mendoza. Se lo digo a mi hija y me va a decir, papá, colegio aburrido, pero se ve lindo. No, eso también lo hace Katia, que también es una emprendedora, y nos trajo un montón de esos y se han vendido re bien de Mendoza, de Argentina, con números, bueno, también la calidad de las terminaciones está fantástica. Fíjate esto, lo tenía yo de chico y después no lo vi más. Autos de madera, y fíjate qué lindo el packaging, esto también se hace acá. Sí, sí, Gustavo, justamente Tau es el que lo hace, también buenísimo, vienen de diferentes tamaños, ahí tenemos tres artesanos que hacen autitos, que es un golazo, y son de madera, los pueden tocar, se los pueden llevar a la boca porque las pinturas no son tóxicas, están geniales. Le voy a comprar uno para mi niña que le encantan los autitos, aunque ustedes no lo crean. Bueno, ¿dónde conseguir productos de artesanos mendocinos? Dibujitos, este lugar donde estamos es uno de ellos. Pero vamos a hablar con Lorena Mezquini, que es la directora de la Dirección de Economía Social. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola, bien, muy contentos, porque bueno, es una forma diferente de comercializar para el Día del Niño, así que... Tenías este problema, me dijiste, Julián, lo que antes hacíamos en feria, ahora lo tenemos que hacer virtual o con la ayuda de empresarios mendocinos. Sí, en otras oportunidades realizábamos ferias especiales y bueno, ahora con el tema de la cuarentena, si bien ya está para aplicarse el protocolo, no alcanzábamos a organizarnos. Y bueno, con el compromiso de Juan y otras instituciones también que se han arrimado y han comprado juguetes, es una forma también de contribuir. Es el momento de ser solidarios con los artesanos, porque hemos hecho muchas notas de lo desesperados que están porque tienen su trabajo, sus productos y no tienen dónde ponerlos. No, pero además hay gente que vive del día a día y de lo que venden, entonces vos sabés que son productos hechos por manos mendocinas, que son productos que pasaron por controles de calidad, que son aptos para los chicos, porque justamente son realizados con productos no tóxicos, con pinturas aptas para niños, y no solo te vas a encontrar justamente para niños pequeños, sino para chicos ya de mediana edad o adolescentes. Lore, pueden venir a dibujitos donde hay una variedad de juguetes, pero también hay un catálogo de la economía social donde tengo todos estos juguetes y los puedo comprar vía internet. Sí, en el catálogo de la economía social, que nosotros siempre les decimos que pongan en el buscador catálogo economía social y salen inmediatamente. Ahí está dentro de los rubros juegos y juguetes, y también van a encontrar accesorios o decoración. Felicitaciones a los dos, espero que ustedes que nos están mirando se den una vueltita por el catálogo o por dibujitos, y yo les aseguro que se van a sorprender, como yo me sorprendí con los dibujos, con los juguetes que les mostré, pero es cuestión de darle una mano a nuestros artesanos y van a quedar absolutamente bien con sus niños. Qué bueno, Juli, porque también... Dejame acá a mí. Sí, a ver, había uno... ¿Qué es lo que es eso? A ver, porque está bueno cuando son muy didácticos, viste donde los chicos hoy están tan aburridos, porque la verdad que están encerrados, están ya hasta creo que hasta el celular, la computadora, ya todo es... Abstraídos completamente en el celular. No sé si Juli no se escucha o se metió directamente en el juego. Mirá al chavo. Sí, sí, lo escucho. Mirá al chavo. Sí, lo escucho. La verdad que está bueno lo que dice Gisela, porque primero son juguetes novedosos, y segundo, quiero destacar algo que lo dijo Julián al pasar, al principio. Hay toda una actitud de parte de los comerciantes porque están ganando menos con esto, pero a la vez están abriendo el juego para poder brindarles esa compra y ese empujón a los artesanos. ¿Es así? Me encanta, mirá. Sí, absolutamente, es así. Lo dijimos. Juan, por ejemplo, Juan Retali, elige ganar menos plata para poder ser empresarios locales, de eso se trata. Me encanta. Y esta variedad, ¿no? De juegos didácticos. Porque a los chicos les gusta investigar, les gusta jugar. Había uno recién como con una rondana, ¿no? Era algo así, que llevaba una bolita y lo tenías que meter al agujerito. A ver cuál es. Vení, vení. Bueno, vos sabés que es recontradifícil, me dice el Juan. Te vas a morir, no lo vas a poder hacer. Y lo hice de una. Sí. Tenéme, Juan. A ver. Esto es muy piola porque son juegos didácticos. Ves, vos lo que tenés que hacer es llevar esta bolita sin caer solo, o sea, sin que se te caiga el agujero, ¿ves? Sí. Ah, no es tan fácil. Claro, no es tan fácil para nada. Ay, ay, ay. ¿Está bueno? No es tan fácil, Julián. A eso voy, que son juegos que también... Y hay muchos de estos juegos didácticos. Incentivan la creatividad, las ideas. Claro, la cabeza. Totalmente. Está buenísimo. Bueno, muchas gracias, Juli. A ustedes, chicos. Se quedó jugando. Vuelva mañana, Julián, que tiene que seguir trabajando. Se quedó jugando, se quedó jugando. Se quedó jugando el Juli Chabert. Bueno, linda propuesta. Así que ya saben, si pueden hacer un regalo y están dispuestos a hacerlo, qué mejor que contribuir también con los artesanos y las artesanas de Mendoza. Absolutamente.